El IBEX ha cerrado con una tímida caída del 0,27% hasta los 8.689 puntos, mientras que los mercados europeos han retrocedido un 1,5% de media. Todo esto se debe al buen comportamiento de los bancos españoles, con CaixaBank, Sabadell, Santander y Bank Inter, liderando el selectivo el día en el que el BCE ha decidido mantener sin cambio su política monetaria en la primera reunión que ha realizado este 2022. Eso sí, la noticia también está relacionada con la subida de tipos, puesto que Christine Lagarde, presidenta del organismo, no ha confirmado que no se vayan a producir en este 2022. El único banco que ha cerrado en negativo es BBVA, todo ello después de presentar resultados. La entidad ganó 4.653 millones de euros el año pasado. Los inversores también han mirado hacia Siemens Gamesa, que ha cedido cerca de un 1,8% tras anunciar pérdidas de 400 millones de euros en su primer trimestre fiscal y anunciar el cese de su consejero delegado. Al otro lado del Atlántico se nota el fuerte retroceso de meta de casi un 25% que arrastra al Nasdaq por encima del 2% de caídas. Todo ello después de incumplir con las previsiones en los resultados que presentó el pasado miércoles.